está estudiado que un dedo medio de todo le facilitamos mucho la tarea de acceder a un botón o una acción si es de 44 píxeles cuando decimos 44 píxeles y esto es un muy buen ejemplo nos referimos a la zona de acción y el espacio que tenga es decir yo seguramente en una zona entiendo que es el puntero bien seguramente si yo hiciera aplicable esta zona de aquí solo pequeñita pequeñita podría pinchar en el 2 pero seguro que le tendría que dar un paro tres de veces pero yo podría hacer que no sea todo este círculo sino algo más pequeño es un tema de limitar el margen de error que tenga ese botón pero a su vez es muy importante que haya una separación una separación importante vale una separación como para que tengamos siempre unas unidades de 44 píxeles llaman en 40 llaman de 48 llaman el otro profesor que creo que tenéis con fernando que estábamos hablando me comentaba que ahora se ha aumentado este límite y que es aún más espacio bueno ese espacio no tiene por qué ser el botón el tamaño de nuestros botones en nuestra aplicación no quiere decir que todos los botones que hagáis a partir de ahora en vuestra vida tienen que medir mínimo 44 píxeles porque hay muchas aplicaciones que no lo hace pero el espacio que hay entre una buena disposición del hot spot del elemento táctil más que esté bien separado del resto de elementos táctiles sí que me configura una buena zona de acción en la que yo pueda hacer un clic hacer un pinch hacer un punto digamos preguntas sobre esto vais entendiendo todos lo que nos contamos bueno esta cantidad esta cantidad lucreta de píxeles podrías luego cuando tienes diferentes tipos de pantalla o resoluciones y estas cosas como normalmente en el que trabajaremos sobre sobre dispositivos predefinidos como puede ser un iphone 11 como puede ser lo que os enseñaba ayer de un s&p de fundal a ver normalmente las cosas posee se mencionan pero más bien se redistribuyen o se enseña más o se enseña menos digamos pocas veces vamos a encontrarnos que si yo cojo un ipad digamos que tengo una aplicación para llamar por teléfono los botones no van a ser así de grandes vale puede que se separen más o puede que tenemos tenemos maneras en las que lo debemos de hacer esto o puede que se centren y miran lo mismo las aplicaciones de ipad por ejemplo las aplicaciones que nosotros tenemos una específica específica para iphone y otra para ipad por ejemplo no olvide mencionar las cosas muchas veces lo que hacen es añadir contenidos imaginaros la aplicación de telegram por ejemplo yo en mi móvil yo abro la aplicación de telegram y yo tengo el listado de una de mail gmail o un lo que sea yo tengo en mi aplicación de móvil el listado de usuarios y de conversaciones y entonces yo pincho y entonces me aparece el detalle de esa conversación en cambio es la de ipad yo tengo a la izquierda todo el estado de conversaciones y a la derecha yo tengo toda la zona con la conversación que tenemos seleccionado vale o sea que digamos que el tema de redimensionar tampoco es tan heavy como para encontrarnos problemas de estos lo que sí que es verdad que el diseño que hagamos de base sí que tiene que cumplir mínimamente estas cosas que decimos vale sobre todo insisto y no quiere decir que todos los autores de nuestra aplicación tienen que hacer como mínimo 44 lo que lo que sí que es importante es que si los podéis hacer de 38 por ejemplo pero entonces dejarle un muy buen espacio alrededor para que no haya clics accidentales vale para que el usuario no diga consigamos lo que decíamos ayer no me funciona me aburre me voy dejo la aplicación y